¿Cómo vas? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos para el segundo juego? Vámonos para el segundo Entonces, el segundo juego quisiera yo que fuera Guacamili ¿Guacamili o Guacamili 2? Guacamili 2 Ah, ok, listo Guacamili 2 es un juego también en Metro Ibania, también está en Game Pass y en muchísimas otras plataformas es un juego de exploración pero mucho más enfocado al combate A la acción A la acción, aunque también hay secciones de plataformas o muy claramente marcadas no es tan enredado en su mapa como de pronto otros juegos del género es más bien un poco más lineal, un poco más sencillo saber que sí puede ser enredado el mapa pero te voy del punto A al punto B así me pongo a dar muchas vueltas en el recorrido Pues un juego desarrollado salió en el 2017 esta es la secuela de un juego del 2013 originalmente Guacamili salió en 2013 como una propuesta de Dreambox Studios es un estudio canadiense que dentro de sus integrantes tiene un mexicano pero puso a girar todo alrededor del mexicano Exactamente, fue súper gracioso porque cuando empiezas a leer entrevistas de este estudio realmente ni siquiera era una cabeza del estudio sencillamente estaban tratando de tomar ideas, ambientación para un juego ellos tenían muy claro qué género querían abarcar y resulta que esta ambientación mexicana, todo el trasfondo del luchador le llamó mucho la atención al grupo de canadienses y armaron un mexiverso literalmente mexiverso alrededor de Guacamili les fue muy bien en el 2013 porque era una propuesta novedosa aparte ellos buscaron salir en todas las plataformas posibles entre ellas Vita y luego Wii U la Wii U con la Super Championship Edition y esas dos plataformas como no tenían mucho flujo de juegos adoptaron Guacamili como agua de mayo y le dieron mucha voz y mucha publicidad luego en el 2018 salió Guacamili 2 expandiendo todo lo que hizo el primero pero no con tan buenos resultados a nivel de ventas si a nivel de crítica si tú vas y miras en todos los medios este juego tiene unas calificaciones altísimas pero ante el público digamos que perdió un poco esa novedad que de pronto tuvo la primera parte y eso hizo que se perdiera mucho de lo que avanzó y lo grande que es este juego realmente ¿tiene historia también? una super historia aquí es donde voy al punto de mi puntillismo con el tema de las historias elaboradas, realistas y reversadas miren, ¿qué es una buena historia? algún día haré un video sobre eso lo que es una buena historia para mí pero Guacamili 2 para mí tiene una de las mejores historias que yo haya probado en videojuegos no por el hecho de que sea realista sino todo lo contrario es inverosímil, es chistosa puede tener toques ridículos, cutres se burla de sí misma sí, es una sátira y además Rinde tiene una mano de fanservice al mundo de los videojuegos tiene guiños, tributos, burlas los personajes en sí cada uno construye es un engranaje no sé si hasta involuntario de lo que es la construcción de esta historia yo no sé yo Guacamili lo conocí el primero en la Wii U yo me moría de ganas por tenerlo incluso yo solo tenía la Wii U en ese entonces y tuve un viaje al extranjero y lo primero que hice antes de comprarme un juego estaba creo que en Orlando lo primero antes de irme a GameStop a comprar un juego fue comprar una tarjeta de saldo de Nintendo para meterle a la Wii U y poderme bajar por fin Guacamili 2 Guacamili 1, perdón el primero sí no, es un juego me divertí muchísimo pero en el 2 ya lo que usted dice es cierto la gente no lo percibió tan novedoso respecto al original pero es que ya habían salido pesos pesados como lo era el Ori Underline Forest creo que Hollow Knight no había salido o salió junto a Hollow Knight salió muy cercano y Hollow Knight tuvo una expectativa grandísima SteamWorld, Dig 2 o sea varios juegos que realmente marcan un punto importante claro y no fue en 2017 que salió también Celeste sí entonces digámoslo así que se tuvo que enfrentar a pesos pesados que ofrecían una experiencia aparentemente distinta en medio del dentro del mismo género mientras que seamos honestos el mayor atributo de Guacamili 2 es el mismo defecto que le dio la gente ese continuismo realmente porque empezó a ser un un pulir lo que ya habían dejado como un muy buen punto sobre la historia decirle a la gente que tenemos a nuestro protagonista Juan Aguacate que en el primer juego salvó el Mexiverso de un espectro que quería revivir Calavera ¿no? sí, Calavera traer al mundo de los muertos y el mundo de los vivos para poder ser un ser inmortal y en este segundo juego resulta que volvemos a tener muchos más mundos ya no es solamente ya son varias realidades hay varios Juanes Aguacate y hay un enemigo que derrotó a todos los Juanes Aguacate de todos los universos menos a uno menos a uno y Juan Aguacate en la realidad en la que está viviendo el man ya se retiró de las luchas el man se quitó la máscara está gordo panzón tiene hijos se ve desaliñado mejor dicho es la historia de mi vida entonces aquí lo busca la compañera del uno que es la guardiana de su máscara porque él es un luchador y por el ponerse la máscara tiene poderes especiales y místicos que se le otorgan unos viejitos que se convierten en chivas y tiene que llegar a unas estatuas de tipo chozo como las de los chozos de los de metroid es que son los chozos de metroid el guiño es innegable no y hay letreros en todo el juego haciendo referencias a otros juegos y burlándose de lo mismo pero traducido a un español mexicano y en un ambiente de lucha libre ¿qué tal el tema de Street Fighter era romper el carro? y que lo rompe ¡no, no, mi carro, no! yo me lo veía como un hueón es demasiado bueno sí, sí tiene mucho humor en todos en todos digamos que los aspectos nada, pues escucharon la historia que les narramos es una cosa ridícula y que también se burla de sí mismo en muchos puntos es algo muy bueno pero no se queda solo en eso sino que aparte la jugabilidad viene de la primera parte y se repina muchísimo aquí súper vitaminado yo no sé aquí se yo realmente qué pena con los mexicanos que escuchen esto pero yo no conozco mucho su cultura la pregunta es ¿por qué es tan importante el pollo? no este juego pareciera que el que dio las ideas de este juego fuera como el cocinero del estudio porque hay muchas cosas que giran alrededor de la comida de la comida el guacamole místico sí pero en sí el juego cuando uno comienza a avanzar está la acción uno consigue monedas puede comprar habilidades visita tiendas personajes compra mapas y compra con los chozos y la habilidad de pollo en la habilidad de pollo puede meterse a túneles secretos y habilitar se transforme literalmente en un pollo claro y eso le abre Samus en su momento se hace bolita para entrar en túneles aquí en pollo es el que nos permite meternos en esos túneles pero hay una cosita antes de pasar a eso hay un gran cambio en este juego con respecto digamos a Ori que hablábamos hace un rato y es que la jugabilidad sí es de plataformas pero el juego se encarga de irnos poniendo combates así lucha y nos cierra las paredes nos pone a combatir con botones como un juego de acción típico con agarres y tratar de derrotar a los demás y luego pone una siguiente capa y es que algunos enemigos nos hacen invulnerables solamente son susceptibles a algún tipo de ataque especial y esos son los que los chozos nos van desbloqueando poco a poco y esa es la forma en la que nos va liberando el mapa porque hay barreras uno libera por colores unos diferentes tipos de ataque que son muy básicos empezamos con un gancho con un uppercut que nos permite hacer como si fuese un doble salto en otro juego eso sería un doble salto aquí es un uppercut el uppercut del pollo y ese uppercut nos sirve tanto para llegar a plataformas más altas como para derrotar algunos enemigos específicos que solo son susceptibles a ese uppercut y a romper los muros rojos que tapan las partes del mapa que están bloqueadas es un recurso que no es muy creativo debo admitirlo este juego es mundo abierto solamente cuando usted tiene todas las habilidades de en adelante es una cosa lineal que lo va llevando un punto A un punto B luego un punto C luego el punto A este juego lo pone uno a pasear bastante pero eso no es malo porque el juego a diferencia de Ori Ori es una belleza artística se lo come uno por los ojos los efectos iluminación fluidez mientras que en Wacomili tenemos el mundo cartoon es un mundo básico tiene su diseño artístico especial que lo enamora a uno pero evidentemente uno no se es mucho más simple si claro mucho más plano los incluso todos los bordes son muy rectos si los modelados cambian mucho y eso eso es un sello característico que igual a uno lo enamora la música es distinto a la experiencia de Ori porque Ori lo lleva en un viaje emocional aquí todo va con ese tono ricocha que se toma en serio es curioso es curioso que el juego el éxito de esta historia es que se toma en serio a sí misma y lo logra uno convencer a conseguir el guacamole sagrado junto con el pototo de la no sé qué entonces son experiencias diametralmente diferentes pese a que comparten muchos elementos de jugabilidad aquí el tema el crecimiento del personaje es diferente también claro uno se va volviendo mejor luchador pero uno va creciendo creo que son cuatro habilidades específicas y cuando uno libera la del pollo entonces uno comienza a darle habilidades de lucha para agarres para puños para patadas para ¿cómo es que se llama? cuando uno le pega con la panza el gran pound sí el caer pesado incluso tiene habilidades de pelea con el pollo que la verdad es de lo que más sucede ese pollo es fantástico para luchar entonces y tú obtienes moneditas y puedes entrenarte en otras partes porque se nota en la mayoría de estos juegos nosotros podemos mejorar nuestra vida nuestra resistencia nuestra magia por decirle de alguna manera en este juego pasa lo mismo yo puedo mejorar la vida buscando pedacitos de corazón o mejorar la cantidad de veces que puedo hacer las habilidades especiales el recurso hay un recurso muy bacano que usa el juego y es el hecho de ponerlo en un entrenador que era un enemigo le pone uno en un entrenador entonces usted no es capaz de hacer esto págueme y lo entreno entonces uno va y le paga y lo que hace es en vez de comprar la habilidad lo que hace es someterse a un reto que si uno lo supera ahí si lo lleva entonces el juego aunque es sencillo en ciertas cosas hay partes en las que se vuelve demasiado complejo por la mecánica de los botones y los tipos de poderes y alternaciones que tiene que hacer mientras está llevando y superando y aprendiendo cosas es que hay un momento en donde este entrenador nos dice mire pégale dos golpes levante al enemigo salte hágale un uppercut agárrenlo en el aire y luego bótenlo al piso y cuando uno se da cuenta fíjense que el aprendizaje de este juego es tan orgánico que cuando uno ha avanzado lo suficiente y se da cuenta y está jugando uno se da cuenta que uno es un varado para manejar todas esas concadenaciones de golpes de otra manera yo no lo hubiese podido hacer y el juego me premia mucho porque desde el simple hecho de ganar monedas y puntos dependiendo de como lo haga hasta que salga el viejo chivo a un ladito gritándome vientos que bien lo hiciste es un indicador de combo como si fuera killer instinct exacto precisamente es otro punto que ya tú habías adelantado un poco del aspecto técnico el motores unit también aunque alguna modificación 2D mucho más plano pero tiene muchísimo respeto por esta identidad mexicana las pirámides sus guerreros el tema de cambiar entre el mundo de los vivos y los muertos a pesar de que todo está hecho en broma todos los detalles están muy bien por ejemplo en lugar de tener un checkpoint cualquiera que podría ser una lucecita o una bandera aquí tienes un altar de los muertos con sus flores con sus venitas todo está muy detallado hay un montón de amor detrás de este juego al igual que nosotros que vamos a mencionar el día de hoy pero que está hecho muy enfocado a lo que el juego nos quiere vender yo diría que la magia de guacamole yo no sé si alguien aquí salga después de jugar guacamole a querer saber más sobre la cultura mexicana pero por alguna razón de una manera muy divertida si se resaltan muchos iconos que si bien uno se ríe se divierte con el asunto se toman con bastante respeto se muestra con muchísimo valor por alguna razón yo no sé yo sentí que estaba jugando una experiencia con muchas capas de cultura si es algo que alcanzas a percibir que hay investigación detrás de eso a pesar de que estés siendo un juego muy sarcástico muy de burla en la mayoría de las cosas que dicen pero que el aspecto cultural te lo tomas como esa es la cultura de un pueblo y la están respetando mucho piensa que no solamente la cultura mexicana es algo a lo que le rinden tributo de la manera chavacana que hacen sino también volviendo un poquito a los videojuegos el hecho bueno Metroid es la referencia más evidente si claro si no vulgares son descarados la escúpen en la cara y téngala ahí está Metroid pero guiños a Street Fighter guiños a Mario guiños a Legend of Zelda entonces uno siente que este tipo de juego lo que busca es tratar de tomar al que le dio la oportunidad al título decirle mire hay una historia de los videojuegos en una retrospectiva no todos son Call of Duty Fifas y Fortnite sino que hay una riqueza en juegos clásicos y pienso que parte de eso tiene que ver también con la estética que eligieron para que Guacamole 2 resaltara esa parte de verse entre retro que no lo es no es ese pixel art de la mayoría de los indies pero si tiene ese aspecto que lo puede llevar uno a evocar las mejores épocas de específicamente la Super Nintendo se siente un juego hecho por fanáticos bastante definitivo la música también aporta esto entonces tenemos desde el típico mariachi cantándonos en momentos típicos hasta tonadas que se ven muy de la investigación de Metroid cuando estamos perdidos en Brinstar o cualquier tierra de estas se siente bajo pero con sus instrumentos autóctonos autóctonos mexicanos mariachi algo que me gustó esta banda sonora aprovecho aquí para meter la cuña por el autor es Ron Di Prisco y tiene bastante historia y trayectoria en los videojuegos muchos en juegos de deportes desde juegos de skate juegos de estos de NHL o de NFL o de NFL o sea varios juegos de deportes y juegos de vehículos de conducción de carros muchos juegos de acción y luego digamos que lo vemos en FIFA lo vemos en producciones muy grandes y Guacamili 1 fue su primera producción realmente independiente y se nota que aquí si estuvo como dedicado al 100% buscando como digamos que traerse ese sentimiento musical música interpretada música interpretada sí correcto hay músicos interpretando instrumentos aquí detrás no son de nuevo ni sintetizadores ni digamos que música de pixel o de beat pues no este juego se nota que le metieron plática a eso en ese apartado porque hay algo que me gustó aparte de que sea música que se siente que es interpretada o sea uno siente que está constantemente o escuchando en una especie como de concierto situacional es como una obra de teatro ambientada como las de antes que tenían su interpretación musical atrás hay algo es que la música complementa muy bien al juego en el sentido de que siempre lo tiene a uno sonriendo siempre lo tiene a uno emocionado pero emocionado divertido mientras que hoy era una experiencia más nostálgica este Guacamili 2 es muy muy contentón muy alegre muy alegre muy alegre y eso también aporta a que el juego siempre mantenga su su nivel de jocosidad recibes muy fácilmente las bromas a medida que puede ser que estés eliminando al último jefe pero él lanza un chascarrillo al final y la música acompaña al chascarrillo yo no sé creo que el punto más fuerte y más disfrutable y que distingue que hace que el juego valga la pena es ese tipo de humor inteligente pese a que es un humor parodia creo que le da ese plus adicional de ser la aventura de salvar algo no lo reduce a eso lo expande a hacer algo a tratar de entender un drama porque si hay un drama detrás si hay unos complejos si hay un crecimiento del personaje lo que hace que si el juego esté construido en una narrativa en una narrativa que es ambiciosa pese a lo a lo simple del recurso por así decirlo vámonos a resumir entonces lo que hemos dicho porque hemos dicho un montón de cosas buenas que si las resumimos podríamos decir que la jugabilidad es un gran acierto es un punto divertido continuo que te pone el reto que tú quieras y que da la satisfacción del logro cuando usted logra algo en el juego siente que usted se siente bien usted se siente que consiguió algo importante es supremamente divertido aparte toda la ambientación de los aspectos técnicos se integra muy bien se integra muy bien con la historia está bien narrada hay un buen ritmo en lo que va pasando aparte de eso lo acompañan muy bien con las imágenes que si bien son sencillas aportan quedan en este ambiente estas estelas y estas cosas que cuelgan en todos los escenarios tú dices si estoy en un pueblito mexicano hablando de no es que uno se mueve entre dimensiones en el mundo de los vivos en el mundo de los muertos pega viajes en otras dimensiones en otras realidades ay por dios cuando llega uno a este en donde están todos los bad dudes hombres malos bad hombres luego el como se llama esto kunio kun bueno hay un montón de sitios y llega el chivo este y dice oiga no nos vivimos como a los 80's a una época demasiado peligrosa devolvámonos ese humor y ese ser como muy evidente lo hace muy agradable muy no te cansas tampoco de seguir de jugar no este juego yo lo cogí y le di hasta que lo acabé o sea fue un juego que para mi no tuvo pausas yo lo acabé como en 4 días 5 días tampoco es un juego muy largo pese a que si es más grande que uno en horas tal vez son unas 10 8 o 10 horas tal vez yo me demoré un poquito más porque soy una hueva pero pero no no es lo normal es lo normal lo que pasa es que a mi me gusta correr mucho pero pero yo creo que tiene una adoración justa también si no 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 es agobiante y creo que en este si sentí un poquito ya el agotamiento ya sobre el final ya sentía como que bueno listo ya siento que me están alargando siento que me están poniendo un capítulo extra de relleno para llegar al clímax pero no fue nada grave porque en última se vive muy rápido se vive muy muy descansadito ese es precisamente uno de los aspectos que yo tenía como feo si sentí que al final podían haberlo cerrado más rápido y se demoró un poquito más de la cuenta en cerrar yo creo que una o dos horas tal vez si si no le podría decir específicamente cuál fue el segmento pero a veces si sentía como que me estaba alargando secciones de de pasillo donde me cerraba a los dos lados y tenía que enfrentarme a una pelea contra para seguir reforzando el tema de las del aprendizaje de las habilidades entonces ya llega un momento en que ay otra vez esta mierda bueno hágale pero pues afortunadamente también el juego nos pone puntos de guardado muy seguidos entonces eso también ayudó ah si me ayudó yo tengo otro punto que también me parece no malo yo no tengo algo que realmente me dañara el juego pero si algunos detallitos por ejemplo si desafortunadamente el salto del primero al segundo no se siente no se siente no se siente en 1.5 ajá yo si tengo algo malo que decir y tiene que ver con la política de monetización de este juego que si bien el juego no ofrece sino un DLC uno si queda muy antojado de jugarse de ese nivel como del cielo si uno llega y uy bueno como así y no tiene uno que bajarse de las lucas pero no queda pero venga y sobre todo que en el juego te dan un teaser o sea te muestran que es como es uno muy picado exactamente si se nota como que le mocharon algo si claro ese pedazo ese pedazo estaba en el juego original eso no eso es carreta que lo hicieron para después porque le hicieron el juego tiene el pasaje para entrar ahí llega uno a la puerta y básicamente hay un guardia que le dice cómbralo pague pague entonces me dice pues no marica o sea lo estoy jugando en game pass o sea yo no voy a comprarle un DLC a un juego que no es mío entonces si me parece un poquito cagada yo si lo tengo porque yo tengo una versión física esa es la complete edition el one no hay un paquete está en switch y en otras plataformas que se llama one two one two punch guacamole uno y dos trae los dos juegos en un solo cartuchito y ahí si trae el DLC buenísimo ese DLC yo me morí sin probarlo porque la verdad a menos de que lo saquen en físico o que yo me haga una switch yo ese juego no lo compro hasta que lo pueda tener en mis mandos porque la verdad para mí si es un juego que vale la pena no solo jugar sino tener pero para mí como todo yo tengo hay juegos que tengo en la one que son digitales inevitablemente por ejemplo Duke Nukem nunca me lo van a sacar en físico pues lo tengo que comprar en digital ahí está de Super Rare Games cobrándote un millón de dólares por eso claro y no voy a tener en físico en la Xbox One el Doom 64 por ejemplo pero entonces el guacamole 2 si me da mucho pesar comprarlo en digital cuando es una cosa que si quisiera tener en mi estantería el día en que tenga la consola en la cual lo pueda tener ese día lo tendré en físico y la Complete Edition y me jugaré el DLC pero mientras tanto lo voy a pagar el DLC este juego a pesar de todo lo bueno que hemos hablado con esos detallitos que tiene se me queda un pasito por debajo para hacerse imprescindible pero si se me hace un juego comprable es decir y que tiene la gran ventaja de que está en todas las plataformas existentes no tienes que comprar ninguna plataforma para obtener ese juego yo creo que este juego si es un imprescindible pero es un imprescindible para los que les gusta este género de juegos o sea uno no puede decir que le gustan los Metroibania y no haber jugado Guacamole 2 o sea eso se estaría perdiendo de uno de los mejores exponentes de la triada de esta generación porque para mi si hay una triada pues con el perdón de Celeste que no lo he probado seguramente el día en que lo pruebe diré que es una de triada o algo así si definitivamente es uno de los buenos que yo creo que hay que tener yo lo dejo como un comprable porque tengo otros antes que si creo que son imprescindibles pero eso no le quita nada a que este juego debería estar en muchas colecciones de las personas que están interesadas por lo menos en el género ¿todavía vamos bien? vamos bien listo le damos al otro y ahí si me vuelo vamos a ver